La verdad que yo le tenía miedo a Navarrete, yo le tenía miedo a Navarrete, pero ustedes me hacen sentir entonces, estoy en paz, que empiecen a cantar. Bueno, es un momento muy preciso para agradecer, de mi parte voy a agradecer directamente al Pato, a Patricio Zúñiga, con quien hemos salado un par de festivales en Perú y nos hemos vuelto mejores amigos. Yo creo que este esfuerzo que ha hecho ha convertido en este evento Noche de Chalantistas en el evento más importante del mundo. No he venido a un lugar como este jamás. O sea, yo quiero la mejor reforma. Gracias. Este es uno de los signos de Perú también, es una profesión que se llama ¿Qué dicen en este caso? ¿Qué dicen en este caso? Gracias. 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 Gracias.